Ayer, fíjense que platicamos de esta canción de Pesado con Alejandra Guzmán. Ajá. Y habíamos dicho, pues, que no nos gustaba, que jiji, jajá. Me metí en la tarde a las redes sociales y sí vi cómo le tiran a la Guzmán, que no canta, la comparan precisamente con Soraya Montenegro y Tatí Cantoral. Ajá, también la comparan. Dicen que... ¡La Guadalupana! Que cómo permitió... Beto Zapata. ...que esa canción terminara en eso. Topo. Hoy creo que tenemos la misión de preguntarle a Beto qué va a pasar. Voy con mi compadre. Porque la gente dice que se cree que esa canción la van a bajar de Spotify y de las redes porque no le está beneficiando a la Guzmán. Oye, ¿en serio? ¿Por todo el rechazo? Y que ya su equipo dijo, quítenla. ¿Quién es que investigar? ¿Que el equipo de Beto Zapata? No, de Alejandra Guzmán. Dijo, ¿saben qué? Va para atrás la rola porque está recibiendo mucho hate nuestra Guzmán. No, que la deje, que se aguante ahora. Pues hay que ver... Voy a preguntarle a mi compadre Beto Zapata. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Si usted ya la escuchó, también mándenos mensajes de audio y díganos qué opina de esta canción de Alejandra Guzmán con pesado... ¿Qué es lo que opina? Por favor, queremos saber. Al final de cuentas, el público tiene la última palabra y si al público le gusta o al público le da morbo, puede funcionar. Pero si al público dice que la bajen, probablemente desaparezca de las playlists. Vámonos a decirles que el que no desaparece de ninguna playlist, al contrario, aparece en las más importantes, es Cari León. Cari León se acaba de presentar en el de Tonight Show, que es uno de los shows más emblemáticos que tienen en Estados Unidos, conducido por Jimmy Fallon, donde algunos mexicanos, precisamente como peso pluma, han estado. Un mexicano más se suma a esta lista y de verdad que llega para conquistar a los estadounidenses Cari León. La asistencia de Cari León, de 34 años, es la prueba de que necesitaba ahora sí este tipo de eventos para confirmar que el regional mexicano y sus subgéneros están pegando más fuertes que nunca. Ahí estuvo el conductor de 49 años de edad. Cantó con gran éxito, primera cita. Lo hizo así como que a manera de broma, de tratar de practicar su español, pero la verdad es que sí fue bastante cómico. Y como siempre, pues bien parados, Cari León, la verdad, me gustó más que cuando fue peso pluma. Siento que se veía como más seguro. Oye, sí, y sobre todo que Cari León, la verdad, me parece que su show es un poquito más familiar. Y como peso pluma es otro en los escenarios mexicanos y otro fue diferente en Jimmy Fallon, aquí vimos a un Cari León, o sea, regular en todos lados. Fíjate que anunció que además este 14 de diciembre va a salir su nuevo disco que es VB Vol. 8, es un disco en vivo con muchos duetos, que son los duetos que nos faltaban escuchar de Cari este año. Viene Marco Antonio Solís, el Buki, viene la banda MS, el Fantasma, los Hijos de Barrón, entre muchos más. Este 14 de diciembre hay disco nuevo de Cari León y estaremos listos para escucharlo y para ponerlo en nuestra playlist de las Navidades. Oye, Cari León, ¿seguirá con el pasito de cuando se toma un refresco frío? Ah, sí, yo creo que sí, todavía menea los hombros. Eso es muy parte de su show. Hay que buscarlo, ¿no? A ver si lo hace o no. ¿Y lo habrá hecho? Pues hay que ver, hay que ver la repetición. Y les cuento, compañeros, que el guatemalteco Ricardo Arjona, ¿qué creen? ¿Qué hizo Ricardo Arjona? Que se va a retirar de los escenarios. Ricardo Arjona anunció a través de redes sociales que se va a retirar. A mí sí me gusta la música de Arjona. A mí me encanta. Se va a retirar temporalmente. Ah. Pero por problemas de salud. Eso tiene muy preocupado a todo el público porque Arjona explicó que ya tiene seis infiltraciones en la columna vertebral, que ha pospuesto una cirugía que lo cual lo va a dejar postrado bastantes semanas en una cama. Claro. Entonces ahora sí dijo, ¿saben qué? Ya, ya voy a poder hacer esta cirugía que necesito. Le dijo a sus médicos que le ayudaron a poder concluir la gira blanco y negro gracias a estas infiltraciones, cuyo final fue en Santiago de Chile. Dijo, pensé que no estaba para dar un paso y terminó haciendo un maratón. A todas las ciudades que les tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno a los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje. Muchas, muchas gracias. Imagínate. Imagínate. Así que se retira temporalmente. Hay gente que le tira mucho hate a Arjona. A mí sí me gusta. Y siento que en su momento hizo época. Sí. Son letras como que medias complicadas, sobre todo para los hombres que dicen, pero las mujeres, ustedes las mujeres. Es que son muy metafóricas las rolas de Arjona. Raras. ¿Cuáles serían sus canciones favoritas de Arjona? A mí me gusta mucho la de El Taxista, la historia de un taxista. Mujeres. Lo que nos pidan podemos. A mí también mujeres. Y bueno, ahora ya me identifico con señora de las cuatro décadas. Antes yo decía, ¿para qué les canta? Pero si eres de tres décadas, tía, ¿de qué estás hablando? No, pero pues como ando cerca, pues ya digo, pues de una vez me la voy aprendiendo para cuando ocupe. La que ya se aprendió muy bien la receta para estar muy bella y preciosa y rozagante es Michelle Renaud. Se casó de nueva cuenta el fin de semana, estuvo muy bonita, pero se dice, se comenta y se rumora que posiblemente esté embarazada. ¡Ah! Y que probablemente será en una revista donde va a decir que sí, que en efecto esté embarazada. Pero es que hay que recordar que ella ya tiene un hijo de seis años que se llama Marcelo, producto de su relación anterior. Y su esposo, el chileno, ahora Matías Novoa, tiene un hijo de doce años. Axel se llama precisamente. Entonces, pues yo creo que sí está embarazada, sí se le ve una pancita sospechosa. Sí. Fíjense, además que ella es vegana, entonces como que no consume mucho producto para inflamarse, como para que anduviera inflamada el día de la boda. O sea, ella no tiene pretexto. Exacto. Entonces, bueno, se casó, probablemente esté embarazada y hay que esperar, ahora sí que la notificación en cualquiera de estas revistas y redes sociales próximamente. ¿Cómo veis, compañeros? ¡Ay, qué bonito! Me parece increíble, DJ Topomis. Yo a mí, este, sigo cantando la tarjona mejor. Oye, les cuento algo, les cuento una anécdota. O sea, no sé cómo haya estado la boda en esta ocasión, pero el año que ella se casó con su pareja anterior, Josué Alvarado. Ajá. Ella tuvo una boda, obviamente, como es vegana, ella decidió que el menú fuera vegano. ¡Oh! Entonces, en esa boda, me acuerdo perfecto que el flaco Ibáñez fue. Y cuando salió de la boda, le dijeron que por qué se iba tan temprano, dijo que se estaban muriendo de hambre. Que no le habían dado más que puras hierbas y que ya se iba a cenar. Yo creo que en esta ocasión no fue invitado el flaco Ibáñez y si lo invitaron, seguramente llevaba Itacate. Llevaba tacos, ¿no?, de pastor. Exactamente. Un chiquito ahí de carnitas. Hasta aquí llegamos con la información del espectáculo el día de hoy, compañeros. Qué bonito es escuchar la información del chisme a través de la mejor.